Quiero compartir que Moderna, la entrega prevista para el mes de febrero, es de 412.000 dosis. A estas, es decir, a las de BioNTech Pfizer, tanto de febrero como de marzo, como la de Moderna de febrero, ya le vamos a añadir, y quiero también una noticia que quiero compartir con ustedes en el día de hoy, que ya tenemos el delivery, la entrega, las previsiones de AstraZeneca para el mes de febrero. Van a ser 1.810.000 dosis, 575. Por tanto, quiero, en este caso, significar en esta comparecencia con ustedes que vamos aumentando, vamos incrementando el número de dosis de vacunas, tanto de las que ya tenían autorizadas como de las recientemente por AstraZeneca, que también se va a incorporar, esperemos que a partir en torno al 8 de febrero aproximadamente, ya le concretaremos el día entre el 6 y el 8, donde empezaremos a recibir esas nuevas vacunas de AstraZeneca que, sin embargo, suponen una gran noticia para todos.